México Y quieras o no, va a poner a pensar Y aquí puede venir el cuarto Granados adelanta Arranca, saca el arquero Se va a tener que ir el arquero Tarjeta roja para batalla Le hizo la finta a Tobar de manera maravillosa Fue muy rápido el número 15 mexicano Cristian Tobar se va el arquero Y como ya realizaron sus tres cambios Tendrá que venir un... A ver, se va a poner el que trae la mano Lastimada, esto sí lo entiendo Paco, para lo que le falta al partido Batalla en un reclamo Quiere reflejar lo tronco que es Tobar adelanta muchísimo la pelota Como para que el guardameta salga Pero como es muy tronco En la última distancia, en la última golpe Le queda larguísimo Ahí, pero por supuesto Que cualquier otro portero llegue Este hombre es tronquísimo Y después Tobar va a buscar un poquito al guardameta En esta pelota, pasada por un lado Y con el brazo derecho Lo mueve arriba el guardameta Para hacer...